Buenas tardes, estimados padres y estimados estudiantes. Este refuerzo recuerda que llega a ustedes a través de Confamiliar del Putumayo por medio del programa de FONIÑEZ. En este caso, recuerden, mi nombre es Alfredo Muñoz. Vamos a revisar el refuerzo de matemáticas para la guía 2 del periodo 2 del grado séptimo de la institución educativa Santa Teresa para el año 2021. Entonces, esta es la continuación, recuerden, esta es la parte 2, parte 2 de la guía, ¿no? Parte 2 de la guía. Parte 1, ya la hicimos la semana pasada, entonces continuamos, ¿no? Dice, resuelve los siguientes problemas. Calcula los siguientes productos de un natural por una fracción en término. Aquí tenemos 6 por 2 quinceavos, ¿no? Entonces, para poder realizar de pronto, sin problema, de pronto les cause problema, uno le puede agregar, cuando son números solos, le agrega la unidad. Como, por ejemplo, acá, le puedo agregar un 1, aquí le puedo agregar un 1, los números solitos le agrega un 1, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 dividido entre 1, pues sigue siendo 6, ¿no? Y mire que esto no es difícil, ya lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Decíamos, multiplicamos, entonces, numerador con numerador, denominador con denominador. 6 por 2, 12. Y 1 por 15, 15. Y entonces, miramos, si estos dos están en la misma tabla de multiplicar, lo simplificamos en esa tabla. Entonces, el 12 y el 15 están en la tabla del 3, por tanto, se dividen entre 3 ambos. 12 dividido entre 3, 4. 15 dividido entre 3, 5. Y ahí termina, hemos terminado el ejercicio. 4 quintos. Lo mismo hacemos acá, ¿no? 7 por 5, 35. Recuerden que funciona así en la multiplicación. No funciona ni en la suma, ni en la resta, ni en la división. Solo en la multiplicación funciona así. 5 por 7, 35. Y 32 por 1, 32. Miramos si están en la misma tabla de multiplicar. El 35 y el 32 están en la misma tabla de multiplicar. Creo que no, ¿cierto? Creo que no. Entonces, lo dejamos ahí. Ahí no podemos ya simplificar, ¿no? Y ahí termina nuestro ejercicio. 35, 32 a 2. Aquí hacemos las siguientes divisiones, son, ¿no? Entonces, podemos, si quiere, para que sea un poco más elegante. Y eso lo usan mucho en otros cursos. Podemos hacerla, ¿no? 3 onceavos dividido entre 2. 3 onceavos lo podemos así, miren. Dividido entre 2 sobre 1. Y ahí aplicamos lo que vimos por ahí hace algún tiempito, ¿no? En unas guías o en la guía pasada. Aplicamos la idea de la oreja. Entonces, multiplicamos 11 por 2 y lo ponemos abajo. Me da 22. Y 3 por 1 me da 3. Lo ponemos aquí. Y ahí hemos terminado nuestro ejercicio. 3 veintidósavos, ¿no? Creo que es muy fácil. Ojalá lo intenten en casa y no se equivoquen, ¿no? Lo mismo hacemos para esto. Mire, 5 dividido entre 2 tercios. Entonces, ponemos 5. Lo ponemos en forma de fracción, que es 5 sobre 1 dividido entre 2 tercios. Hacemos oreja. Y entonces, multiplicamos 2 por 1. 2. 5 por 3. 15. Y ahí termina nuestro ejercicio. Entonces, nos da 15 medios, ¿no? Ahí termina nuestro ejercicio. ¿Listo? Seguimos, entonces. Aquí dice, Marta tiene un negocio en el cual vende huevos empacados por docenas. Uno de sus clientes le pide solamente... Aquí hay un problema. El profe se le olvidó que fracción iba acá. Solamente, no sé qué, de docenas. ¿Cuántos huevos debe venderle Marta? Entonces, mire, para este ejercicio lo que debemos hacer es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos en la multiplicación. Ahorita lo voy a explicar con más detalle acá, ¿no? Ustedes ponen la fracción que le da el profe. Supongamos, no, que el profe le dio... Se me ocurre, tres cuartos de docena. Entonces, ustedes tienen que multiplicar. Supongamos que el profe le dice que es tres cuartos. Entonces, es tres cuartos de docena. Entonces, tres cuartos multiplicado por doce. ¿Sí? Multiplica cuatro por una, cuatro. Tres por doce, treinta y seis. Y simplifica, ¿no? Simplifica. Entonces, ambos tienen mitad. Aquí la mitad sería dos. La mitad sería dieciocho. La mitad de treinta y dieciocho. La mitad de cuatro y dos. Podemos seguir simplificando. La mitad de dieciocho es nueve. La mitad de dos es una. Entonces, nueve dividido entre una, pues da nueve. Entonces, si Marta compra tres cuartos de docena, de una docena, doce, porque es docena, ¿no? Tres cuartos de docena, entonces estaría comprando nueve huevos. Nueve huevos. Eso es lo que deberían poner. Ustedes deben poner respuesta. Marta compra nueve huevos. Pero, ojo, yo le hice bajo la suposición de que el número que se le olvidó poner al profe era tres cuartos. Ustedes miran qué número le ponen aquí. El profe le ponen, lo hacen lo mismo. Le tiene que dar ahí cuántos huevos es que necesita. Para financiar el tema, incluso está este servicio. Lo vamos a hacer también. Dicen, para preparar un pastel se necesita un tercio de paquete de setecientos cincuenta gramos de azúcar. Tres cuartos de un paquete de harina de kilo. Tres quintos de una barra de mantequilla de doscientos gramos. Responda, hay en gramos las cantidades que necesitan para preparar el pastel. Entonces, miren que me están pidiendo en gramos la cantidad que necesitan. Esto está en gramos, muy bien. Esto no está en gramos. Y este sí está en gramos, muy bien. Entonces, miren que aquí me dicen que es un kilo. Pero recuerden que un kilo son... Voy a poner aquí entre paréntesis mil gramos. Un kilo son mil gramos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los huevos. Entonces, vamos a sacar un tercio de setecientos cincuenta gramos. Entonces, tenemos que multiplicar un tercio por setecientos cincuenta. Le agrego un uno. Como lo expliqué adelante, atrás. Una por setecientos cincuenta es setecientos cincuenta. Y tres por una es tres. ¿Listo? Y aquí entonces simplificamos, ¿no? Setecientos cincuenta aquí. Y el tres está en la misma tabla. Entonces, tres dividido entre tres da uno. Setecientos cincuenta dividido entre tres da doscientos cincuenta. Y doscientos cincuenta dividido entre uno pues da doscientos cincuenta, ¿no? Este sería el azúcar. Ojo que ustedes tienen que hacer eso bien organizadito en su cuaderno, ¿no? Igualmente aquí. Aquí son mil gramos, ¿no? Entonces, tenemos que sacar tres cuartos del kilo. O sea, tres cuartos de mil gramos. Le agrego un uno. Tres por mil, tres mil. Cuatro por una, cuatro. Aquí sería... Estos son pares. Les puedo sacar mitad. Mitad de cuatro, dos. Mitad de tres mil, mil quinientos. ¿Sí? Puedo seguir dividiendo entre dos. Mitad de dos, una. Mitad de mil quinientos. Setecientos cincuenta, ¿no? La rectificada. Listo, setenta y cincuenta. Y setenta y cincuenta y entre uno, pues setenta y cincuenta. Quiere decir que debemos agregar setecientos cincuenta gramos de harina. De harina, ¿no? Aquí decíamos doscientos cincuenta gramos de azúcar. Y aquí miremos cuánta mantequilla. ¿Qué sería? Lo mismo, ¿no? Tres quintos nos dice. Tres quintos, perdón, por ahí es cinco. Tres quintos de doscientos gramos. Recuerde dividirlo entre uno. Entonces, por doscientos, seiscientos. Cinco por una, cinco. Entonces, ambos están en la tabla del cinco. ¿Por qué sé? Porque se termina en cinco y se termina en cero. Entonces, los dividimos entre cinco. Cinco y entre cinco es uno. Seiscientos. Dividido entre cinco, pues, serían ciento veinte, ¿no? Y ciento veinte dividido entre uno, pues, ciento veinte. Y ahí tenemos. Entonces, dice. Haya en gramos las cantidades que necesita para preparar el pastel. Entonces, lo que pueden hacer es así, ¿no? Ya al último ponen respuesta. Se necesitan las siguientes cantidades. Les ponen azúcar. Azúcar. Entonces, ¿cuánto necesitan de azúcar? Doscientos cincuenta gramos. ¿Cuánto necesitan de harina? De harina. Aquí nos decían setecientos cincuenta gramos. ¿Cuánto necesitan de mantequilla? Mantequilla. Se necesitan ciento veinte gramos, ¿no? Esas son las cantidades. ¿Listo? Así queda hecho el ejercicio. Seguimos. Resuelve la siguiente multiplicación y la división de racionales y se ubica. Dice multiplicación y división de racionales. Ubica el resultado de cada multiplicación. Entonces, miren que estos son multiplicaciones. Yo les ayudo con unas espejas en las otras, ¿no? Tres por siete. Recuerden que multiplicación es derecho. Tres por siete, veintiuno. Y cinco por ocho, cuarenta, ¿no? Entonces, ¿cuál que corresponde? Esta, ¿no? Ustedes tienen que pintarla de este color. Este color creo que es un terracota. No sé cómo sería. Como entre un café y un naranja. No sé. ¿Listo? Entonces, hace lo mismo. Doce por una, doce. Dos por dos, cuatro. ¿Listo? Entonces, doce cuartos. Miren, aquí está. Ustedes lo pintan de azul. ¿Listo? Hacen los otros. Cinco por cuatro, veinte. Dice, por siete, setenta. Entonces, veinte, setenta, dos. Miren, lo pintan de verde. Y así hacen los otros. ¿Listo? Igualmente con las divisiones. Entonces, las divisiones, recuerden que las tenemos organizadas así. Y no tenemos la posibilidad de hacer o dejarla, hacemos en zigzag. Multiplicamos. Una por siete y lo ponemos arriba. Una por siete, siete y lo ponemos arriba. Multiplicamos en cruz, ¿no? Cinco por seis y lo ponemos abajo. Treinta. Entonces, siete treinta, dos. Buscamos, está así en este color que... Como terracota naranja. Entonces, lo ponemos ahí y lo pintan de color. Igualmente hacen acá, ¿no? Una por seis, seis y lo ponen arriba. Dos por cuatro, ocho y lo ponen abajo. Seis octavos. Están azul, lo pintan. Igualmente así con las otras, ¿no? Cuarto por siete, veintitiocho. Ocho por cinco, cuarenta. Veintiocho, cuarenta, dos. Está de verde, lo pintan, ¿no? Y ya se lo vean. Con su familia en un pequeño texto, escribirá. ¿Qué le llamó más la atención de la guía? Ustedes lo escriben. Hubo dificultad en desarrollar la guía. Escriben eso, ¿no? Y aquí, creo que la dificultad, pues, está en este triángulo que ponen aquí. Porque es un cuadrado mágico, pero con tracción era la verdad. Estuve intentando por varios métodos. No, no lo conseguí. Entonces, ahí les queda tareita, ¿no? Tienen que encontrar, organizar estos números que me dan aquí. Que es uno, supongamos un medio, ¿no? Se me ocurre tres medios. De tal manera que al sumar así, al sumar así, al sumar así, 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 y así, les den el mismo resultado, ¿no? Esto lo investigan en internet. La verdad, no lo encontré, no sé. Yo he visto estos cuadrados mágicos, pero con números enteros, más no. Con traccionarios, pero entonces lo buscan. Si no, le averiguan a su propio. ¿Listo? Más o menos que les dé una indicación. Entonces, padres y estudiantes, nos vemos después de vacaciones. Espero que aprovechen esta explicación para que entreguen este trabajo antes de irse a vacaciones y queden libres en esta vacación. Y cuando lleguen, no tengan trabajo acumulado. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.